Crece Crece más, y más, y más, y más, y más, como la vida que me das, y crece más, y más, y más, y más. Y yo estoy sentado mirando como todo crece, como crece, todo anda alrededor crece, como mi planta cuando florece, todo anda alrededor crece. Siempre raíces crece más fuerte, todo anda alrededor crece, va para arriba, desaparece, todo anda alrededor crece, y crece más, y más, y más, y más, y más, como la vida que me das. Y crece más, y 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 yo estoy fumando mirando como todo crece, como crece, todo anda alrededor crece. Crece, crece, como crece, todo anda alrededor crece. Y crece más, y 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 más. Y yo estoy mirando asombrado como todo crece, como crece, todo a mi alrededor crece, como crece, como crece, como crece, todo a mi alrededor crece. Si nada crece, como crece, todo a mi alrededor crece, como crece, todo a mi alrededor crece, como crece, todo a mi alrededor crece. Papá, la presa no parece...